Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Joana Ferrero de Experienciar y te doy la bienvenida al primer capítulo de mi programa o de podcast, o no sé cómo vamos a llamar esto, vamos a llamarle podcast para que todo el mundo lo entienda, pero a partir de ahora voy a compartir contigo contenido aquí en vídeo y en audio a través de mi podcast, ¿vale? Que subiré a las diferentes plataformas. Te tengo que decir que estoy muy, muy emocionada con este nuevo proyecto. Yo siempre pensé que no iba a abrir un podcast porque era mucho trabajo, pero ya sabes que llevo muchísimo tiempo como especialista en networking, haciendo networking, incluso cuando la gente me conoce y me dice, oye, ¿conoces a no sé quién y no sé más? Normalmente le conozco porque llevo mucho tiempo en la blogosfera y en el marketing online y entonces se me ocurrió una cosa que es, Joana, ahora que vas a menos eventos de emprendedores y demás, por el tiempo, porque ya no me apetece tanto y demás, ¿qué tal si empiezas a hacer, a retomar el networking que hacías al principio que es tomarte cafés con gente que te resulte interesante? Así que pues he empezado a hacerlo y se me ocurrió la idea de, ostras, si yo pudiese estar en las conversaciones de Pepito o Menganita cuando se toman cafés con Juanito o María, pues sería muy guay, ¿no? Así que he decidido tomarme estos cafés a modo de entrevista con diferentes personas y que tú lo puedas escuchar y que estés ahí casi con nosotros. De esta manera yo sigo haciendo networking y sigo aprendiendo de gente que, bueno, pues que me interesa y que por su trayectoria, su experiencia o por lo que sea me interesa, me voy a tomar este café y a la vez lo comparto contigo. ¿Qué te parece esto? Bueno, yo llevo un montón de tiempo escuchando podcast, vídeos en YouTube porque decidí en un momento dejar de escuchar la radio y la televisión, aunque sí que lo hago de vez en cuando para estar al día, puesto que estudié ciencias políticas y entonces, bueno, pues he estado muy metida en política y en actualidad, entonces como que esta venda me tira mucho, pero entiendo que los medios, bueno, pues nos meten aquí lo que ellos quieren y que alimentan el miedo y como yo tengo la filosofía de que somos de lo que nos rodeamos, bueno, pues hace tiempo, hace ya casi dos años elegí meter en mi cabeza el contenido que yo quiera. Así que voy a compartir contigo contenido que espero que te resulte muy, muy interesante y de temas muy variados. A día de hoy Experienciar tiene una parte que es emprendimiento, pero tiene otra parte que es networking y tiene otra parte que es crecimiento personal y esto, pues linkea muy bien, no sé si esta palabra existe, pero aquí la dejo, con la parte de ligar en internet, que es otro proyecto bajo el paraguas de Experienciar que ahora también hago, porque es parte de mi experiencia y como yo hago con mis alumnos, que es coger talento, experiencia y motivación, ponerlo todo junto y crear productos formativos que ayuden a otros, pues en estas estoy yo, tengo mi parte de emprendimiento y networking y tengo mi parte de crecimiento personal y ligar en internet, que no es otra cosa más que ligarse, seducirse y quererse y alimentar esa autoestima para conseguir la motivación y la fuerza para conseguir lo que queramos, sea en la parte profesional o en la parte personal, ¿vale? Voy a leer ahora un poco de parte de las cosas que te quiero contar para que no se me olvide nada. También te tengo que contar, y seguro que ya lo sabes, si no me conoces aún te lo cuento ahora, que aunque yo esté aquí bastante resuelta hablando aquí a la cámara, ¿vale? Es una cosa que se me da muchísimo mejor que escribir. Por ejemplo, yo soy tímida, soy introvertida y muy sensible, soy lo que llaman Paz, persona altamente sensible. Así que si yo puedo hacer esto, te animo a que tú lo hagas en tu terreno, lo que se te dé bien, escribiendo o haciendo vídeos o expresando ese talento que tienes de la manera que sea para ayudar a otras personas, porque de esto va a emprender y de tener una mente emprendedora, de nuestros talentos cogerlos para aplicarlos a diferentes cosas, hacer como una conexión entre talento, experiencia y demás, y crear nuevas cosas que ayuden a las personas, sea dentro de la empresa, o en mi caso, que es mi especialidad, fuera de la empresa por cuenta ajena, lo que llamamos emprendedores, ¿vale? Bueno, una cosa importante que te quiero contar es cómo yo tengo una vida, pues para mí maravillosa, evidentemente, por eso yo creo que soy tan positiva, y soy positiva también porque he pasado un montón de cosas, pues a lo mejor no tan positivas, entonces ahora aprecio muchísimo esas pequeñas cosas de la vida, ¿no? que hay que agradecer, y todos los días no necesito un diario por la noche para agradecer cinco cosas, que quien lo necesite está genial, porque muchas veces se nos olvida, yo soy de las que voy por la calle dando gracias, y que cuando mi madre me hace una tortilla de patata, digo, ojo, qué suerte tengo, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Estos cafés, ¿cómo se van a distribuir? Vale, estos cafés me los voy a tomar cada 15 días, y los voy a poner en formato radio, que es un podcast, o en formato tele, que es YouTube, ¿vale? Entonces va a ser un programa de... un programa que se va a llamar Emprende, Conecta, Brilla, y me iba a salir liga. ¿Por qué? Bueno, porque es un poco esto, porque es emprender, tener esa mente emprendedora de salir de tu zona de confort, de hacer cosas nuevas, el conectar contigo y con los demás, que esto es networking o netloving, ¿vale? Que es, ¿qué puedo yo aportar a los demás? ¿Qué me pueden aportar? Vamos a ayudarnos mutuamente para conseguir sueños, y la parte de brillar es esa parte de cuando te conoces y sabes tus cosas, cuando no juzgas, cuando no supones, cuando tratas de focalizarte en lo positivo, cuando te rodeas de gente que ya han conseguido lo que tú quieres conseguir, cuando esta energía positiva te rodea, pues esto es lo que hace que brilles, ¿no? Y yo pretendo que mediante este podcast, mediante este programa de radio, mediante este programa de televisión, tú brilles más aún. Espero conseguirlo. Así que poco más te tengo que decir, que compartiré este programa cada 15 días, te iré anunciando que personas son con las que me voy a tomar cafés, ¿vale? Y que lo más más importante para mí de esto va a ser que tengamos un win-to-win, es decir, yo voy a compartir mi café y espero que tú compartas primero los podcasts, los programas que te gusten con otras personas para que le llegue esta energía positiva que yo quiero divulgar y este autoconocimiento, y este, esto es muy importante, este canal alternativo por el que puedes ir, es decir, la sociedad nos dice que tenemos que ir por un camino y yo te animo a que abras otras puertas y que cojas el camino que tú quieras, no el que espera tu madre, tu familia, tus amigos, tu entorno, sino que te salgas del rebaño y que cojas la puerta que a ti te dé la gana. Lo importante es que seas feliz. Así que poco más. Quiero dar las gracias desde aquí a las personas que me han ayudado a crear este programa, que son Shanna, Eduardo Llamazárez, Pepa Cobos y además mi prima, Celia Vergara, que ha creado, bueno, la sintonía introductoria a cada uno de los programas, tal vez un poco larga, porque yo le pasé el texto así, pero como me la ha regalado, he sido incapaz de decirle, oye, acórtalo. Así que de momento se va a quedar así. Bueno, ya sabes que puedes conectar conmigo en hola.experienciar.es, en www.experienciar.es y lo más importante es que este café que me voy a tomar con otra persona va a ser parte de mi labor, pero tu labor va a ser hacer este programa grande con tus comentarios, que me digas qué te parece y demás, ¿vale? Yo las entrevistas cafés, bueno, yo voy apuntando mis preguntas en el móvil o en una hoja y me encantará que te ayude, que te inspire, que te motive a conseguir lo que tú quieras, ¿vale? Que es lo más importante. Así que solo me queda decirte gracias por haber escuchado hasta aquí y te pido ayuda para que lo compartas y que llegue a un montón de gente. Nos vemos en 15 días y te mando un beso enorme, 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 un montón de energía positiva y, bueno, a seguir siendo tan perfecta o perfecto como eres. Que no sé si lo sabes, pero eres un tesoro y eres perfecto. Te dejo aquí la introducción que ha preparado mi prima Celia Vergara junto al equipo de producción con una música que han creado para este programa. Estoy muy, muy contenta donde seguro que te aporta un poquito más de lo que quiero hacer con este programa, podcast, tele, como lo queráis llamar, ¿vale? Que se llama Emprende, Conecta, Brilla. Un abrazo enorme. Hola, bienvenidos al nuevo capítulo del podcast Emprende, Conecta, Brilla. La mejor forma de conocer otras perspectivas, empezar a conocerte e inspirarte de manera cálida, directa y concisa. Joana es especialista en negocios online, superconectora. En los últimos 10 años ha aprendido a vivir muy bien a hacer networking de manera efectiva siendo auténtica y natural y a tener una mentalidad orientada al éxito para ser feliz y vivir tranquilo, tanto en las relaciones comerciales como personales. En cada episodio compartirá tips y experiencias que te hagan ver que es posible conseguir tus sueños si sabes cómo. Dejando fuera el miedo, rodeándote de optimismo sin buenismo, compasión, sensibilidad y mucha practicidad. Y si además tienes ganas de seguir optimizando tu mejor versión, este es tu lugar. Quiere hacer equipo contigo, está aquí para inspirarte y ayudarte con su experiencia, contactos y amor. Este es el podcast de Joana Ferrero de Experienciar. Emprende, Conecta, Brilla. ¡Vamos allá!